¿Cómo está la gente de los cristianos hoy? ¿Bien? ¿Estamos bien? No se mojen. Toma, Polarita. No se oye bien. Bueno, bueno, no importa. Aquí esto fue en la lluvia. Que me gusta el video del cable. Para toda la gente que está por aquí de Televista, venga. Para la gente de la Gomera, para toda esa gente que está morando hoy aquí. Vivificando los cannavales de los cristianos. Y eso sí. Un poquito de recuerdo, cántenla con nosotros. Y eso sí, vamos. La niña está triste, que tiene la niña, que puede ser para que sufría. No puedo reírme de mí con la niña. No puedo reírme de mí con la niña. No puedo reírme de mí con la niña. ¡Vamos, río, mi gente! ¡Vamos, río! ¡La niña! ¡Vamos, río! ¡Viene la niña! ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué surgirías? ¡No puedo reírme! ¡Ven y con la niña! ¡Mi amor ha muerto! ¡Vamos, río! ¡Señor! ¡Ve pido para ti! La verdad no la quiero, la pobre ni por el sol Señor, me quiero como a Dios Mi niña y sus manos no tienen que abrir por dos La barriga arriba ¡Guave, guave, guave, guave! ¡Guave, guave, guave, guave! Quisiera nunca, desde Cristalina, nunca me te pide Amor de mi vida, no puedo reírme Te digo la niña, tirando la niña Señor, te pido toda la luz No puedo reírme Si,mannu ya,ligo! Llega, mas,era... ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!